Alexander Soriano, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, explicó a este medio la decisión tomada por la Federación Dominicana de Comerciantes sobre la resolución que hizo la Federación de Trabajadores Dominicanos con relación a un aumento salarial de un 14% a los empleados. Lo que pasa es que ha habido una resolución que se aprobó hace unos días atrás, unas cuantas semanas atrás, en la que no contó con el apoyo de la parte laboral que estaba en esa reunión en donde se determinó esa resolución. Y esa resolución determinó el aumento del 14% del salario. La Federación Dominicana de Comerciantes informó que sus miembros aplicarán el aumento salarial a partir de este 15 de agosto, con la clasificación de las empresas del Ministerio de Industria y Comercio y bajo el amparo a la Ley 187-17 que trata esta materia. Al día siguiente, el sector comercio que estaba participando de ese conversatorio, de esa mesa de diálogo, en la que se iban a poner de acuerdo con relación a esto, pues emitieron una observación en la que le pedían la reclasificación de las empresas. Todos sabemos que existen todo tipo de empresas, existen empresas micro, existen las pequeñas empresas, existen las medianas empresas y existen las grandes empresas. Y lo que se ha estado planteando es que una pequeña empresa de menos de 15 empleados que no tenga menos de medio millón de pesos en activos, pues es incongruente e improcedente de que pague lo mismo que pague una empresa que tenga 5 mil empleados y que tenga activos multimillonarios. Entonces, en vista de eso, lo que se está buscando es proteger a la clase pequeña comercial, se está buscando proteger a la clase trabajadora en sí, porque definitivamente se toma en cuenta que la pequeña empresa compone lo que es el 97% de la empleomanía de todo el país. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.